El primer video que vi 300, 400 metros de la rotonda Entonces quedamos en encontrarnos Me insistió, me insistió Me dice, no, te cruzo ahora cuando estás a Bahía Porque si no después no te encuentro más Me dice Entonces te espero en la rotonda Fue avanzando, ahora han sido Yo creo que no más de 600, 700 metros de la rotonda Mil como mucho Lo crucé Me estaba esperando del lado izquierdo Me dijo que iba Me dice, me acerca para allá Ando en el auto de un amigo, me llevo un amigo Voy hasta allá, voy en el auto de un amigo Se cruza Le doy, creo, no recuerdo 500, 600 pesos Ahí mismo, en ese mismo momento Lo llamo a mi padre Avisándole que iba a ir a Ezequiel A buscar unos postes porque estaba alambrando Por unos terrenos Que le habían querido Usurpar Luego de ahí Le doy el efectivo Fue un... Bueno, nada De ahí Yo arranco, sigo mi rumbo Él se suba a su auto Y se va Pero nada más Luego de ahí Cuando yo Ingreso a la ciudad Entro Y el segundo video Que Que veo ahí Paro en la casa de Juan Manuel Martínez El doctor El abogado La hermana de Sebastián Y me pongo a charlar Con él Se quería saber Cómo era lo que había acontecido Con el tema Del allanamiento De Juan Ramón Romero Miranda Me pongo a charlar con él Le digo Bueno Me pusimos a charlar Él abre la puerta Se sienta en el cordón de la vereda Nos ponemos a charlar un rato Digo Ah, pará que tengo un regalo para vos Abro el baúl del auto Me habían regalado un pack Hay una remera Una marca de ropa Que se llama de puta madre Saco una botellita Que si quiere Si me permite Le muestro La botella Como esta Permiso Bajo Le regalo Una botella Es una bebida energizante Que habían lanzado al mercado Le regalo Una botellita Y nada más Y después me quedo charlando Lo que se vio ahí Nada Tres minutos Me retiro Ferrari me llamó Y debe haberme hecho No menos de Ocho llamadas Cuando estaba Todavía no había llegado a Pringles A 200 kilómetros Antes de llegar a Balearanga Ya me empezó a llamar Porque él estaba en el terreno Porque le habían avisado Que le estaban usurpando Los terrenos Entonces Él empezó a averiguar Y se fue para allá Me dice Te espero en la rotonda Cuando vos entres a Bahía Porque si no después No te agarra más Y no tengo un peso Me dice Cuando él Ingresa Al vehículo mío Ahí mismo también Llamo a mi padre Avisándole Que él iba a buscar postes Yo en el depósito De mi padre Tengo postes de quebracho Que se usan para Cercar Perimetral Y delimitar el terreno La plata no era para Parar los postes No, no, no Él necesitaba plata Me pidió 500, 600 pesos Porque no tenía un mango Y me dice Y que llame A mi papá Si por favor Porque ya había ido a buscarlo En dos o tres o tres o por tenés Y mi papá no le había querido Entregar los postes Como yo no estaba No se entregó O sea que usted se encontró con él Y le entregó 500, 600 pesos Sí Creo que esa fue la cifra que dijo Sí Charlamos Me preguntó cómo estaba Cómo venía Todo bien O sea Pero fue una charla de Nada Minutos No se entregó No se entregó